Y anda empezando mi epitafio, Pandiela. ¿Tienen pensado el epitafio ya? No, no, no porque vos decís para la lápida. Yo quiero cremarme, yo quiero cremación. Yo no quiero ser un gasto. Cremocoa. Yo quiero... Exactamente. Yo no quiero ser un gasto. Pero por ahí algún deudo. Sí. Tal vez todavía no tengas, pero vaya a venir. Sí, claro. Yo quiero dejar abierta esta puerta, esta ventana. A que patees descalzo. Esa claraboya, a que patees descalzo y que el día de mañana... A que tire el pato al agua. Clementina va a decir unas palabras el día de hoy, que es muy importante. Y Clementina, de 12... ¿Sabes qué quiero que diga? Clementina, gracias a papá. Viva la libertad, carajo. Por lo que me deja... Estás chorreando todo. Porque no me deja gastos. El solete está chorreando todo. Porque yo quiero... Tengo un vaso de agua al ras para que no lo pueda... Yo no quiero ser deuda. Porque en definitiva, si te entierran, sos deuda. Porque sos algo que hay que garpar, que hay que mantener. Un deudo. Entonces yo prefiero... A mí, cremame. A mí, tirame del parque de Río Davia. Que aparte te queda cerca, no es complejo. ¿Parque de Río Davia lo decís por decir o parte de Río Davia? No, es ahí, es ahí. Caballito. ¿En qué lugar? No, no. Caballito es grande. Sí. Parque de Río Davia es grande. Un poquito... ¿En dónde? Te digo, un poquito por los libros. Pero un poquito ya le caigas la vida. No, no, no. Y un poquito y en el medio. Agarrando pedacitos tuyos. No, no, no. Haces así, mirá. Haces un poquito así y después te vas... Porque quiero que lo lleven en uno de estos térmicos. Y después que ahí por el centro... Como la película Todo un parto que amo con toda mi alma. Y aparte guarda con eso. Sí, guarda con el factor viento. El factor viento que está en el gran... El peor vector meteorológico. Emilce, te creman. ¿A dónde esparcen tus cenizas? Quiero que me respondan todas las preguntas que les voy a hacer hoy. Voy a hacer cuatro horas de preguntas. A mí me encanta este juego. ¿Qué tema? Preguntas random. No las pienso responder. Yo quiero quedarme en mi casa. Están calentando Paula, Cuitiño, Marto. Dale, Tota. ¿Vos querés ser una urbita? Todo está dentro de nosotros, Marley. ¿Vos querés ser una urbita? Que se quede arriba del piano, ponele. Sí. Que quede en un living. Sí. Si Eduardo me sobrevive, quedarme en su casa. Bueno, pero resulta que Eduardo no te sobrevivió. Si hace nueva pareja, quedarme en su casa. Acá las preguntas las hago yo. No te sobrevivió y está encargada, tú sobri, hermosa, swifty, de esparcir tus cenizas. ¿Dónde? Ay, está encima. Tienes que decirlo ahora. Tienes que decirlo ahora. Si no te doy opciones. Claro, y vos no te vas a enterar. Vos no te vas a enterar. Mar del Plata. Cancha de Racing. Un poquito ahí. Uólico. Bueno, no, ¿sabés dónde? ¿Dónde? Agrelo y Urquiza. La esquina de mi casa. ¿De Wilde? De chiquita. ¿De Wilde? No, no, en Balvanera. Agrelo y Urquiza. Por eso te da cuenta que Wilde no tiene nada. Nada, ni se acordó de Wilde, nada. ¿Sabés qué? Yo la pensé, la cuadra en la que me críen. Ahí aprendí a andar en bicicleta. No pasa el camión de la basura, el barro. No, no importa, no importa. Si no querés ser la magia, no te queda nada. El bar se llama Quitapenas. Ahí, en la puerta. En Quitapenas. Es un tema de Javier Calamaro. Viene alguien a tomar un café y viene tu sobrina y le tira un poquito de milse al café. Toma un poco de milse. Tomate un poquito de bronquí. ¿A qué sabe de ti? Una cucharita de milse por café. Me tomo durante años. Ahí un Ferrari quiere esquivar el tema. No, no. Está tapando el asunto, claramente. Pero estoy viendo epitafios de famosos. Bien. Billy Wilder, un gran guionista, un gran escritor. Director, sí. En su epitafio dice, soy un escritor, pero nadie es perfecto. Eso es lo que puso. Ah, bien. O la madre judía que dice, viste que me dolía. Sí, ese es el mejor. Ese es el mejor. Y Jack Lemmon me gusta que puso Jack Lemmon en... Excelente, excelente. Como en la película. Bien, bien, bien. Me pareció muy bueno. Beloved Son. Un gran epitafio. El tema del mar. El tema del mar para mí es complejo. El mar para mí, la única manera es estar embarcado. Porque desde la orilla, el viento fuerte en el sur, te lo tira todo en la... A mí es un tema que me interesa mucho. Hace poco me manda, un oyente me manda, una foto de un árbol, un nuevo método que es un árbol que viene como un bulu abajo, donde vos entras en posición fetal. Entonces en ese árbol lo plantan y vos te convertís en el árbol. Está bueno. Porque lo vas fertilizando y formás parte de una nueva vida. Para mí también, esa me gusta. Y te voy a decir algo que se corta con un cuchillo el clima acá. Por favor. ¿Qué pasó, loco? Me lo contaron, alguien lo hizo. Sí, sí. ¿Conocés a alguien que lo hizo? Sí. ¿Argentino? Sí. ¿Y es un shinko biloba? ¿Cómo se llama? ¿Sinko biloba? ¿No me sale de producir? ¿Cómo se acordó? Yo sé todo. ¿Qué es un shinko biloba? Un árbol hermoso. Es el árbol... No solo es un árbol, es el árbol más antiguo de la Tierra. Espera, espera. Son dos palabras. Es una. ¿Dónde corta? Shinko es una palabra. Biloba es el otro. Shinko es con gen en medio. Shinko. ¿Lo hizo una persona conocida? Sí. Ya sé quién es. No lo voy a decir, no lo voy a revelar. ¿Hay un hombre que vive en un árbol? Bueno, es que de alguna manera es convertirte en vida. Para mí es buena idea. Convertirte en otra cosa. En un shinko chico, con un árbol chico. Por ahí elijo otro árbol, una palmera, un acerpalmatum. Ponele que mis cenizas sirviesen, no sé, para fabricar una guitarra. Conto ella igual, no él. Si fuese para fabricar una guitarra, yo recontra estaría para hacer guitarra. ¿Ves? Sería una guitarra. Usen mis cenizas como parte del regalo de esa guitarra, del pegamento de esa guitarra. Y si te dicen que... Tenés que formar parte de un objeto que va... Te dicen, con tu cráneo, vamos a hacer un charanguito. Vamos a hacer un mate. ¿Estás dispuesto a eso? Y dale. Un mate. Porque con eso toque arriba. El ojo va a la bombilla. No, vos decís que se va a ver. O sea, es como... No, 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 no. Va a ter forma de charango, pero... El primer programa. Y hoy hablamos de... Te voy a rascar la espalda con un control remoto. Qué bien, Matías. Qué bien. Y así murió. Rascándose la espalda con un control remoto. Para mí hay que agarrar todo lo que se pueda para rascarse la espalda. Para, y ninguno va a votar... Impunidad que... Qué cosa. Lo mejor de todo. Aire, Matías. Ninguno va a votar para que las cenizas se las quede la familia en el living. Yo lo dije. A ver, en un estante, al lado de sus libros. Dije, si Eduardo me sobrevive, quiero quedar en su living. No te vas a sobrevivir. Y si Eduardo te dice... Lo vas a matar antes. No, lo vas a matar. Lo vas a matar de un disgusto. Para mí lo vas a matar. Y si Eduardo te tira la de Richards y te dice... A mí me encantaría que me snifes. Me snifes. No, no. Si te dice... Haceme milanesa. ¿Qué te dice cómo pega? ¿Te dice cómo te pega? Sos el increíble Hulk. Sos el increíble Hulk. Martín Santabacha tiene muchos deseos de expresarse. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo va? Yo tengo una idea, pero no sé si es legal. Y quiero verla con ustedes. Es pedirle a la gente de alguna importante pizzería... Bien. ...que preste el horno a cambio de dinero, me imagino. Pero no sé si es legal igual. Para cremar el cuerpo o ya cenicienta entrar ahí. No, el cuerpo no entra en el horno. Y que las cenizas ya estén en ese horno y que toda la gente le vaya comiendo pizza. No está en el horno, se fue. Me encanta, me encanta, Marto, me encanta. Si tenga algo mío. A los amigos de Galán. O sea, pizzería. Y si te dicen... Es un horno de una pizzería. Quiero hacer corteza. Me gusta. Ya sos muy corteza. ¿Por qué es el crocante? Y pará, y si te dicen a tu familia le va a quedar una muy buena guita. Que me saca la familia. No, cualquiera. No es para todos. A tu familia le vamos a dar esta guita. Dónalo a la ciencia. Y vos vas a estar con un estudiante de primer año de medicina medio con resaca. Es un estudiante. No es la ciencia. No, no, no. Yo quiero que se le dé Ernesto Kornblit que saque conclusiones que salven la vida de la humanidad. No, si yo ya me fui y le dan buena guita, dáselo. Y si te dicen que te van a embalsamar. No, no me acuerdo. Ahora si querés decímela. Pero te van a embalsamar. Pero... Para tipo bodies de exhibition. Te van a embalsamar pero no sabés quién lo va a usar. O sea, lo puede comprar alguien que le interese estudiarte o alguien que... Muy bueno. Viste que bodies de exhibition era como te mostramos un cuerpo. Sí. Te vas amado pero con el pulmón tremendamente tomado. Nunca quise ir. Imaginate que te dicen tu body de exhibition es para mostrar lo que es un ser humano con micropene. No, no, no. Totalmente vos ya estás muerto. No te vente. A mí me angustia esto porque pienso que vos dejas todo escrito. Decís, che, yo quiero... Martinita le digo a mi sobrina. Quiero que cuando esto pase... Martina la ha encargada. Yo creo que va a ser ella. Sí. Que me lleves a Grelo y Urquiza. Ni siquiera sabe dónde queda. Bueno. No, jefe. Yo temo por esta generación que diga... La generación se arregla. Que diga que hay un lugar mejor para vos. Y que decida otra cosa. La Breche. Sí. Claro. Excelente. A la que le gustaba bailar y fue... ¿Cómo se llama? Anticana. Mato dos pájaros un tiro. Anticana. Antesana. 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 Ahí vivió Isi con el duco. De hecho, yo tengo que resolver a Mamucha todavía. A Mamucha. Yo tengo una amiga. ¿La tenés cenicienta? Pará, pará, pará. Con respeto. Todavía no la tengo que hacer cenicienta. Y llevarla a Mar del Plata. Cuanto más tarde, más incómodo es el tema. ¿A gusto te vas el viernes que viene? Emi, es esta semana. ¿No llegan a ceniciarla? Con todo respeto. Para mí, cuanto más se tarda en ceniciar, es más complejo el tema. No, es que no elegís la fecha. ¿Te la da el crematorio? ¿Te la da el crematorio? ¿Me la dieron? No, no, pero pará, pará, pero... No, no, no. Más largo de transmisión. Pará, si yo me muero hoy. Me parece que tiene deseos cenicientos. Si yo me muero hoy, o sea, mi familia me tiene que enterrar sí o sí por un año y medio. Claro, lo que pasa es que acá les tengo un caramelo muy negro. Yo quiero que me cremen. En los casos en que interviene la justicia, hay otros tiempos. Ah, por las masitas que le diste. Estoy preocupado por Pablo Zucca porque Palermo es muy grande. El mensaje del epitafio de Palermo. No sé en qué lugar de Palermo va a ir tu ceniza porque es en Palermo, claramente. Es en Palermo. ¿Algún bar? ¿Por Riti? Sí. Yo tengo una teoría respecto a eso. A ver. Yo creo que hay que dejar el mejor bardo posible a la gente que queda porque el problema es con los que quedan. ¿Qué jodido? O sea, hagan lo que quieran. Por eso cenizas. No, boludo. Por ahí es un trauma que me metan en un horno. Y que no vas a estar en un horno. Y que me metan en un jonca, tres días de velatorio. No sé, no sé. Que te hagan fideos con una pasta linda. Ahí va, ahí va. Esa. Si eso genera una fiesta, una reunión familiar. Eso iba a decir. Eso es lindo. Que fabriquen un vinilo y que usen las cenizas en esa barracción. Yo tengo una amiga. Esa es buena. En un vinilo está bueno. Que mis cenizas vuelvan al papel. Claro, claro. Excelente. Yo tengo una amiga que tiene dos hermanas. No, mi amiga no, la madre. Y tiene dos hermanas más. Y la madre le dijo, me creman y se van a Italia a tirarlo no sé dónde. Pero tomate. El pasar económico lo tenían para poder hacerlo. A mí me parece genial porque le generó. Le generó un viaje a las tres hijas. Le generó una experiencia en las tres jugadas. A mí es un lindo viaje para mí ese. Ya murió hace rato, no es que vas a sufrir. No, no. Vas a llevarlo a su lugar. Es de película. Uno lo piensa en términos de película. Le voy a decir a Martina que se vayan todos los que estén todavía. Pero tiene mucha guita esa mirada que yo te digo. Martina se va a poner a laburada. Es un montón de guita. Para mí el tema es no dejar deuda, no dejar gasto. ¿Cómo se me hace señas como que hay mensajes? ¿Cómo pueden dejar un mensaje hablando de estos señas? Son todos cenicientos. ¿Son cenicientos? A ver, hola. Hola toditos. Estoy re de acuerdo con Clemente. Yo quiero que me cremen. Mis cenizas en un pozo lo cubran con tierra y siembren un hermoso arbolito. ¿Qué árbol? No, no. Arbolito no. ¿Qué árbol querés? ¿Querés un ceibo? ¿En dónde? ¿Un sauce llorón? ¿Y en dónde? Siempre estamos pensando en una plantita que vive bien y crece bien. Mirá si se pudre. No, terrible. Si te agarró yo, hay que cortarlo y plantarlo de nuevo. Lo pusiste en un naranjo. Después en una plaza la tiran abajo y hacen un edificio. Mirá, Matsorama hace poco dijo los órganos para donar, los huesos a estudiantes o similar, la carne a un grupo de caníbales. ¡Es muy buena! No conozco ningún grupo de caníbales. Está la familia googleando caníbales. Caníbales online. Excelente, excelente. Por rapi, por pedidos ya. ¿Mandás esto a un caníbal, por favor? ¿Y embalsamar? No. No, no, no. Embalsamar un gato como Daniela Cardone, un perro. Pero no, un humano como Perón decís. Sí, no, no. Sí, Perón sí, pero en tu casa. Entra en tu chico y va a estar embalsamado. Ah, decían que con este gesto pulgares, no, no, no. Pero Nelson era barato. No, Matías, no. Es verdad, es verdad, es verdad. Gonza Conti, lo tenés que embalsamar. Lo embalsamó un pollero, Nelson. ¿Qué pasa, Gonza? No, pero que te embalsamen y te dejen ahí en el estudio. Sí, para mí es muy buena. Y por medio y por tal, viste que estaba en corriente, estoy acá sentado. Pero vieron que en algunos lugares de Centroamérica, que ahora no me acuerdo qué, a varios, el velorio es el chabón embalsamado, de acuerdo a lo que le gustaba. Entonces había uno que era un boxeador, un boxeador así de ante ojos negros. Esa no está mal. El boxeador, ¿lo viste? Son muy... El boxeador no está pegando una piña. Embalsamado, embalsamado boxeador. Hay un par así que es de acuerdo a lo que a vos te apasiona. Quizás viendo a River. Y no me acuerdo en qué país es, ahora se lo voy a mandar a Manu, ataúdes que tienen que ver con lo que era tu pasión. Por ejemplo, ¿te gustaba mucho el fútbol? Arma un ataúd en forma de pelota y te meten adentro de la pelota. Un amargillo. No es de forma, pero el guitarrista de Pantera, que fue ultimado sobre un escenario, está enterrado en un ataúd de Kiss, porque era fanático de Kiss. Muy bueno. Y tenía tatuado y frilly, entonces lo metieron en un ataúd de Kiss. Lo cual es un win-win, porque para Gene Simmons es una entradita más de dinero, que anda cortito de guita. Si ya tuvieron la experiencia de elegir un ataúd. No, yo era muy chico. No, 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 pero hablamos... No, Emi, yo era muy chico. Ahí está el boxeador, el boxeador, DJ Paul. Hablamos con Péculo, hablamos con Péculo, que hablamos muchísimo del tema. Del tema taúdes, ahí de Boca, de River, Gauchesco, con diferentes motivos. Chauchesco. Ese chabón está muerto. Tipos de madera, ¿cómo te explican? Impresionante. No, no. Yo era muy chico. Me gustaría estudiar, me enteré otro día de su existencia. ¿Qué? Tanato maquillaje. Sí, sí, claro. Estuve averiguando. No era piloto de avión. Tenía que hacer ese curso. Tanato maquillaje. ¿Entienden? Sí, sí, sí. Maquillaje es un muerto. Porque a veces están muy desmejorados y lo tienen que dejar bien. ¿Qué es lo bueno de ese trabajo? Nada. Que no se va a quejar. Bien. Es buena esa. Saquen virtudes. No, que se quejan los deudos, diría Clemente. No, es que a veces, por ejemplo... Te voy a explicar. Que no pestañea, Matías. La principal virtud. Pagan muy bien. Lo laburo que no quería hacer nadie. Está muy bien pago. Me lo contó Nadia, la maquilladora. El curso de Tanato maquillaje. Imagino que hay más gente que prefieren maquillar quinceañeras que muertos. No, obviamente. Pero hay un tema que... Y por eso pagás menos la quinceañera que el tomar. Para mejorar, quizás encontrás desafío. No sabés cómo estaba en los últimos meses. Y cuando lo ves, lo tenés que convertir en el que era hace 10 años. La verdad, te felicito. Está divino. ¿Y si tiene un pelo de bala? Tiene una expresión. Oriana Sabatini estudia Tanato maquillaje. Tanato maquillaje. Decía que no nos va a atender. ¿Cómo estudiar eso? Dale, Marco. Marco porque quiere ser como Borges. Quiere morir enterrado en Ginebra. Ella se maquilla bárbaro, pero maquillar... Enterrado en Ginebra. Es muy heavy maquillar el muerto. Agarra los chistes. Igual. Es muy digno. Es muy heavy. No. Marcos, enterrado en Ginebra como Borges. Estamos vaciando un depto de una abuela. Y está en la ceniza todavía. Bien. ¿Dónde están? En una urnita. En un frasco de mermelada. En una bolsa. ¿La saludó cuando era, Marco? ¿Bolsa de coto? Hace cinco años. Alguien se va a confundir. Alguno se va a confundir. Como una bolsa de recino. No sé, es una cosa que te van ahí en el S&P. Marcos, alguno se va a confundir. O cajita. Tipo la de la aspiradora. ¿Vigás que detrás tiene una bolsa? Sí, sí. Este es como una bolsa negra. Estaba eligiendo unas copitas vino para llevarme. Y digo, che, ¿y esto o no vos sos la ceniza? ¿Jugaste la copita de vino? No, no, no. ¿Podés aprovechar y jugar a la copita? Yo tuve ceniza de un perro una vez. Del paraíso. De un perrito ahí. ¿Hucho tiempo? Y después me mudé. Pero estaban ahí. ¿Te mudaste y no te lo llevaste? No, y bueno, se la quedó la otra persona. No sé qué pasó. Para mí quedaron ahí. Para mí en un momento la tirás al piso. ¿Te dijo la maquilladora cuántos años son? Tanatopraxia. 14. Tanato maquillaje. No, no, no. No lo sé realmente, pero me enteré que existía. No se ve ni que existía. No sé por qué siempre este tema se está rondando y maquillaje se habla de todo. Vas a la morgue y maquillás seguramente. No es como te dicen, mira, este hace tres meses que no lo reclama nadie. Pero siempre tengo la duda, por ejemplo. Tampoco lo ve la nadie. Curso de tanatoestética. No, por eso. Pero practicás ahí. A ver. Tres meses. No. Pero en el medio pregunto. Agujero de bala. ¿Le pasan tipo poximix? Sí. No, hay que hacer un relleno. Hay que rellenar. Hay que rellenar. Y para mí lo que no se puede... Suido, todo. La espátula para dejarlo... Para mí... Después es un poco de lija. Familias muy millonarias ponen a sublejo. Para mí lo que no podés maquillar... Para mí lo que no podés maquillar... Mortaja. La mortaja... ¿Viste? Qué palabrota, Clemente. Estamos al aire. La palabra mortaja me destruye. Mortija. La mortaja... La mortaja... No, viste. Me hice una mortaja. Vi un video de Marilyn Monroe. Terminé haciendo... Se cagó una mortaja. Arranqué una mortaja. No podía más. Es la mortaja. Con gente que ya se murió. Es decir, ¿viste el documental de Ana Nicole Smith? Me clavé una mortaja. No sé lo que fue. Arranqué una. Por favor, poné un mensaje más. Sacame de acá, por favor. No, la mujer de... Clemente, vos... No sé si viste alguna vez cenizas de alguien cremado, pero no quedan como en las películas literalmente cenizas. O sea, quedan bochas de cachos de huesos. Bueno, onda. Te aviso porque... Bochas de cachos. No, vi algo peor. Hay que repartir cenizas en algún lugar y no es la experiencia más hermosa. Claro, hay que tener cuidado con los perritos. De morir no es una experiencia hermosa. No, sí lo que vi es que cuando vos vas, por ejemplo, a un cementerio como el de Chacarita y vas a llevar, están llevando el jonca, lo que suele pasar es que entra en una tumba que había sido de otro. Claro. En general. Se vence. Puede ser que veas una dentadura, un huesito, pues yo vi eso. Y conozco gente que... Tirados por ahí. Y conozco gente que le han dado las cenizas, incluía un tornillo. Claro. Un clavito, viste, porque también los cajones, va todo ahí en el medio. Sí, o gente que se quebró la cadera y le pusieron un tornillo. Claro. Especé a venderlo, ¿sabes? Sí, sí. Un reemplazo de cadera. Un año el curso de tanato maquillaje, tanato estética. Menos que tea. Desde que la radio tiene imagen, Emilce ha mejorado mucho en su maquillaje. Ah, está, hay un laburo. Estás para hacer ese curso. Quería decirte eso. ¿Me estáis siendo muerta? No, no. Lo contrario. Estás muy bien maquillada últimamente y podrías hacer un cursito para sumar a tu expertise otro talento. Pero hice un curso de automaquillaje y también mejoré mi piel con Pure Skin Dermatología. Estás usando serum. Mirá, estás tomando agua y... Mucha agua. Y me hago la rutina de skin care. ¿Ustedes se lavan la cara? No, es skin care. Nada, nada, nada. ¿Cuál es la rutina de que matar uno? ¿Matar uno? ¿Por qué? El borsego más pesado que consumió a la patria. ¿Va a unos colegios? Sí, sí, sí. Muy simple. O sea, lavarte la cara con un jabón más suave, no el común. Con un biondini. Con un exfoliante. Con un biondini. Me saco el maquillaje y después me pongo una crema humectante y contorno de ojo. Igual esto ya... Esto explica todo. Esto lo hemos hablado. La rutina de skin care hoy es una, el año que viene es otra. No, no, no. Y caen en todas y al final a uno le va bien y a otro no. No, no, yo le pedí a mi dermatólogo. El aire del skin care. No, che, a mi hermano le dije esto. Digo, mira, yo no doy hasta 30 horas dedicándole a esto porque no puedo. Bien, es por ahí, es por ahí. Necesito dormir. Claro. Entonces me achicó la rutina y estoy bellísima. En el baño, última hora del día, Emi, en el baño. ¿Cuánto tiempo estás más o menos? 15 minutos. Bien, la mujer ideal. Tengo muchos mensajes. En serio, yo quería cambiar de tema. Ah, bueno, los últimos. Lo que pasa es que vos crees que hay muchos o hay pocos con este tema. Mortaja que hay pocos. Muchísimos. ¿Con este tema? Arranca con Charlin que dice, arrancamos pum para arriba, alto miércoles, las cenizas en un globo y que llueva. Me gusta. ¿Sabes? Que llueva porque el globo sube, el momento explota y cae. El otro día hay una foto de Elvis Presley con Anne Margaret, que hicieron una película y dije, re para mortaja, Anne Margaret, mortaja, dije, esta, esta es una mortaja, arrancamos mortaja colchonera. Sauri dice, cremame y tirame en el primer asado que hagas. Bueno, asado, pero pasa que sos muy efímero, gente que dice algo más eterno. Pero el olorcito. Efímero, sí, pero es un asado. Suplente dice, a menos que esté mal cremado. Muy buen apodo. Tuve un amigo temporal, amigo temporal, el cual trabajaba en la cochería de su papá. Un día me invitó a tomar mates a su trabajo, terminé mateando con él mientras maquillaba un tomoer. Fuerte abrazo a Cristian de Bernal. Un fenómeno. ¿Qué pasa el mate con la mano que está tocando al... ¿Vos sabés qué le tenés que cerrar? Al obitado. Que primero le tenés que cerrar la boca. Sí, sí, sí. Con poxy. Ya vemos, ya vemos. Con poxy. ¿O qué? O hilo. ¿O coserle la boca? No, no sabía. Hilo invisible, por favor, Emi. Sí, la puntada invisible. El mismo hilo que te ponen en el culo para subirte la boca. Claro, claro. No se tiene mensaje también. Así salimos de este tema, que este tema es desagrable, no da para hablar. Hola, chicos, acá César. Las cenizas de mi viejo están en la puerta de su casa donde... ¿Cómo salió este tema? Después de cremado, obviamente, plantamos un pomelo rosado. Así que sus cenizas son el abono de un pomelo rosado. Qué lindo, loco. Qué lindo de eso. Qué lindo. Igual y monero... Quiero imponer el término... Amargo como pobo. Ceniciar. Porque cremar no es crema. No queda hecho crema. Y de hecho la cenicienta tenía un crematorio. ¿En serio? Tenía un laburito. La duda siempre es... Sí. Al menos en mi familia estamos debatiendo esto. Entonces, ¿qué certeza hay de que me estoy llevando a mamá? Solo mamá. No, te llevas mucha gente. Te llevas mucha gente. No, no, hay clavos, hay cajones, hay pedazos de madera. Hay un durabit. Hay restos de Robertos. Un desoderante axe. Hay Jorge. Te acuerdo a quien cremes. Hola, Gonza. Te quiero escuchar. Buen día, gente. Me llamo Claudia. Hola, Claudia. Yo lo viví con mi mamá, que quería que la crememos. No teníamos un mango para semejante gasto. Así que si quieren que los cremen, déjenlo pago. No les den ese gasto a sus hijos porque es terriblemente cara la cremación. Pero pagar una cuota... No, no, no. Más vale... Vos, te da cuenta lo que estás haciendo. Pagar una cuota mensual. Le estás haciendo a Palomita. Vamos a hacer alimento de bichitos. Precios de cremación es un buen día. Depende del alimento de la clementina. No le podés hacer esto. No, porque depende de quienes queden vivos. Porque, por ejemplo, si vos sos una familia firme, que te podés enfrentar, a los gastos, está bien. Pero también te puede pasar que te llamen todos los meses del coso del cementerio y le digan a tu vieja, la tumba tiene problemas, hay que arreglarla. Y todos los meses tenía que pagar una guita de más. Entonces era un gasto. Eso lo estoy diciendo porque es lo que le pasó a mi mamá cuando se murió mi papá. Que todos los meses había que poder plata porque le sacaba guita al chabón Fabián de Chacarita. Yo una vez por año tengo que renovar el alquiler del Moro Ambiente. ¿Por eso? Claro, bueno, yo estoy en esa. ¿Me hiciste acuerdo? Tengo que renovar el alquiler. El precio y costo de cremación. Me metí en una cochería que te brinda este servicio. Viene Emilce. Soluciones, respuestas. La mujer que resuelve. ¿En Mercado Libre hay cremación? Todo hay en Mercado Libre. Cremación directa. El familiar firma la autorización de cremación en nuestras oficinas. Dicen, o sea, lo más fácil. Sacate esto de encima. Sacate. ¿Cuánto te pensás que vale un jonca? ¿Cuánto te pensás que vale un jonca? A mí te cobran 600 lucas un jonca. No tengo idea, pero son carísimos. Sí, obvio, pero de más barato sacamos un promedio porque el más toraba no vas a elegir. Es un mes. El más toraba no vas a elegir y el más caro tampoco. El dato para ahora cuide su billetera si va a cremar a alguien es comprar el cajón Mastrucho. No, para cremar. Obvio, pero... No, no, pero digo... No, no, yo te decía para entierro. Sí, sí, sí. O nicho, lo que sea. A veces le compras un cajón. Son caros. Sí, yo pedí. Mucho más que 350 lucas. Qué caro morir. Para mí, es carísimo morir. Mejor no morir. Por eso hay mucha gente que no se está muriendo. Mejor no morir. Yo, de hecho, tengo pensado morirme. Te recortaron mucho las muertes de los aumentos. Yo hace cinco años que vengo dilatando mi muerte. Y es por el tema de la hita. Me parece bien. Porque me parece que es un montón. La otra es morir con alguien más. Entonces, comparten. Un sueño, un sueño. Fusionados. No, boludo. Cremación económica. Pará, vamos a una tanda, digo, a un mensaje y cremación económica. Hola, chicos, ¿cómo están? Yo vivo acá en Victoria y a unas cuadras de casa hay una pizzería que tiene un cartel que dice, se creman mascotas, llamar a tal número de teléfono a las 24 horas. Amigos, yo lo vi. Nunca comimos en esa pizzería, obviamente. Cremas Cota se llama. Un lugar que crema la... En serio, Cremas Cota. Cremas Cota. Pará, cremación económica. Están conectados con el departamento de bomberos. Entonces, te avisan cuando hay un incendio, te tiran al incendio y después te apagan y vos ya quedaste ahí adentro. Es un cazabobo el link porque te manda y después te manda el WhatsApp y no sé qué. No, no, no. Gregorio... Te hackean el YouTube. Gregorio Dobico en Twitter dice, la palabra cremación, no sé si es verdad, pero lo hice de forma muy seria, así que debe ser verdad. La palabra cremación viene del latín crematio. El latín era la lengua del imperio romano que significa quemar o incinerar. Y claro. De ahí viene cremación. Juan Balmaceda. Y Cristian Valenzuela dice, alguien tirará sus cenizas en un glory hole. Mientras que María Marta dice... Bueno, van a uniendo temas. Che, hace frío. Oso solo, estoy desabrigado. Ya está. Mientras que María Marta dice, yo maquillé a mi abuelo antes que llegaran todos al velatorio porque si se llegaba a ver cómo estaba, se moría de nuevo. ¡Ay! Porque era coqueto. Pero lo que no sé es si María Marta es maquilladora o maquilló como nieta que dice, le voy a dar un maquillador. No, pero aparte te puede salir mal. No, aparte no te sirven tus maquillajes, son otras cosas. Claro, porque aparte si querés maquillar a una persona y no tenés experiencia, probablemente quede peor. Porque viene y dice, ¿qué pasó? Hay que aclarar que maquillaje no es que le ponen rimel y le hacen, no sé, un sombreado con dorado. No, no se maquilla para ir a Lollapalooza. Claro. ¿Viste cuando te dice Dorado? Significa, se le da un poquito de color. Claro, hay glitter. Hay una frase que se dice mucho que es, tenía una expresión de paz muy linda. Esa expresión se logra... ¿Muchas veces dices eso? Sí, yo la escuché varias veces. ¿Eso se logra? Está en paz. ¿Todos la escuchamos alguna vez? Ahora sí. Eso se lo logra, eso lo logra, Juan quería hablar otra cosa que nada que ver, pero todo que ver, todo que ver. Eso lo logra el tanomaquillador, el tanatomaquillador, claro, o eso es como realmente decís, ahora sí. No, nunca se le ven los dientes, jamás. Nunca. Hay un mensaje, Gonzalo, por favor te lo pido. Buenas tardes. Excepción. Hola, ¿cómo andan? A mi viejo lo cremamos y lo tiramos en la cancha de ferro. Y no va que ese fin de semana hubo un recital y lo pisotearon todo, pobre viejo. Sabés que yo ferro era el otro lugar que tenía. ¿Cómo lo pisotearon? ¿Para qué lo tiraste? Y si no lo pisoteaban jugadores, no es que lo pisotearan. Yo ferro es el otro lugar que tenía. Yo tenía Parque Riavia, la cuadra de mi casa, ferro, pero siempre caballitense. Y después la pensé, dije, quizás los meto un problema porque quizás no lo dejan entrar porque no son socios, ¿viste? Pero también ahí en el playón de ferro, para mí no estaría mal, ¿eh? Lugar es donde fuiste feliz. Alguna vez hablé con el presidente Defensor de Belgrano. Qué lindo. Y tiene un terreno Defensor de Belgrano que es muy valioso en términos inmobiliarios. Uy, es como de Río David Libertadores. ¿Cuánto vale? Entonces imaginate que DF, un club muy chiquito, ha querido ser comprado en muchas oportunidades. Y alguna vez le pregunté, le dije, che, este terreno, lo que va, muchos clubes venden y se van a jugar lejos por ahí. Y me dice, ¿ves el área de ahí? Ahí está mi abuela, mi vieja, no sé cómo. Qué lindo. Me empezó a contar que tiene los fans. Y le dije, este no lo va a vender nunca. No, obvio. Porque no con este presidente, nunca. Voy a citar el caso de Oscar Ruggeri, muy amigo de Juan Ferrari, lo bautiza, le pone cabezón, contando el crematorio de su abuela. ¿El crematorio de su abuela Nancy? Sí. ¿El crematorio de Corral de Bustos? No, cuando falleció la abuela Nancy, fui al crematorio, entonces hablé con la tipa, la presidora, ahí, la capa, y le digo, déjame entrar. La gerenta. Me dice, no, es difícil, Oscar. No, no me hace nada. Y entré, y había una cola. ¿Qué miraste? Para el crematorio había una cola de cajones, había como 20 que pim, pim, con fila. Sácalo de ahí. Pim, 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 pim. No, no, no. Pasa esto, no es una locura, es la vida, es la vida. No, es la muerte. Y te hace falta montarlo a la hora de la tarde. Bueno, la muerte. No, no estás preparado, no te empecé a hacer. No, no, no. Bueno, escuchá. ¿Sacan la ceniza en la cajita? No, van sacando del cajón. Es un genio. Los meten como... No, basta. ¿Podemos cambiar el tiempo? ¿Una pizza? ¿Una pizza? No, no, no fue así. No, lo que vi, no. ¿Cómo fue? Una señora. No, llévatelo, llévatelo. No podemos, no, no. Metieron a una señora. Te juro, pollo. Chau. No, chau. Te juro, pollo. Hay un rematón ahí, no lo deja. Te juro, pollo, dejalo de rematar. Lo bueno, lo bueno que tienes razón. No, y fue así. Te meten como... Es una fuente grande y van adentro y después te agarran... Arcuchi muere. Y le agarran ceniza de... Te llevas la ceniza de 5-6. Eso, eso, eso. Habló de eso en un programa de fútbol. Pero es verdad eso. Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. De mí lo había preguntado recién. Es verdad, para mí... 5-6. Uno también compra una... Así como uno compra la fantasía de que todavía están y demás. Cuando vos vas y decís... Te vas a dar el mar. Quizás estás tirando a alguien que no sabía nadar. A alguien que le tenía miedo. Y vos lo tirás igual. Y vos creés que es ese familiar tan querido. Claro, claro, claro. María Marta, que antes escribió diciendo que maquilló a su abuelo. Dice, no, no, soy la nieta. Usé mi maquillaje y quedó divino. ¡Qué lindo! Sé que me lo agradeció. ¡Qué lindo! Rodrigo dice, pero el cajón no se quema, ¿eh? Se quema el cuerpo. El cajón vuelve para la venta. Una pregunta para ella, si quiere mandar otro mensaje. Ese mensaje, ¿después lo descartó o lo volvió a usar con ella? El maquillaje. Sí, ese maquillaje. Me encantaría saberlo. Me encantaría saberlo. Igual lo volvió a usar. Si se animó a maquillarlo... Barbilete dice, en el cementerio judío más conocido, el valor es según dónde te ubiques y sale lo mismo que un monoambiente. No, además es eso. Claro. Si tenés para un monoambiente, con lo que cuesta alquilar hoy... Comprate un monoambiente. A mí creo que... Mi vieja me pegaría una cachetada, si yo digo, mirá... Pero Mar del Plata dijo, el mar, la Plaza Colón, la peatonal, donde venden un pullover. Exacto, en la puerta de una casa. Claro. No, pero ¿hay un arbolito o vas a tirar en la vereda? En la vereda. No, vereda no. No, Matías, no... Pero en tierra tiralo. Si me viene Mar del Plata, no... Pero lo tirás en tierra y se integra con la tierra. Lo tirás en la vereda y lo barra el barrendero. No, hay como, viste... Tirar a la basura directo. La vereda es sobre la Peralta Ramos, estoy dando... No, está bien. Es en la puerta de una casa que es rarísimo, porque no es que pasamos veranos en esa casa. A ella le gustaba... Por ahí ya pasó momentos importantes. ¿Le gustaba esa casa? Con un amante. ¿Lo habrá cogido ahí? ¡Eh, Emilce! Yo pensé que me había zarpado, pero por suerte habló de ella después. Pero... Vamos al aire, vamos al aire. Para mí, ella, al menos ahora me hace dudar de eso. No, pero fantasiaba con esa casa, claro. Fantasiaba, le gustaba mucho esa casa. Decía, qué linda es esta casa. Todos los veranos que estuvimos ahí, decía, qué hermosa está acá siempre. Entonces, dijo, cuando yo me muera, en la puerta de esa... Y dije, en la puerta no. Bancame unos años, muchos años, y vamos juntos. Porque mi mamá me pidió Mar del Plata también. Delante tuyo me pidió Mar del Plata, ¿te acordás? Sí, es verdad. Mi mamá me pidió... Una vez estábamos hablando de eso con Emix, y mi mamá estaba por teléfono y me pidió Mar del Plata también. Y se lo preguntó como primer... Y no dudó, ¿eh? Sí, me pidió eso y tiraron una compañía de teléfono. Y yo canto domingo por medio, el día que me muera, yo quiero mi cajón pintado rojo y blanco como mi corazón. Yo no quiero eso. Así que, no, no, no. Me escribe Pia Rey que me dice, el maquillaje lo podés volver a usar porque lo que tirás son los pinceles. Claro, bueno, el tacho con maquillaje no pasa nada. Es como el cuchillo en la tostada, ¿viste? Pero igual, porque hay algo que ponele ahí, el polvo traslúcido que usás para fijar el maquillaje, ese, la brocha, tocas el polvo, le pones en los pómulos y la brocha vuelve al coso. Claro, se lava la brocha, se lava la brocha. Como las manos del médico que tocó al muerto. Lavás la brocha, pero cuando vas con otra brocha, con esa brocha lavada, el polvo que tocaste, lo tocó la brocha al tomuerto. Hago una pregunta con respecto a los maquillajes y los muertos. Ah, para hinchar la pelota no tienen límite, te digo. No, pero me lo dicen ustedes, que no se ponen calzoncillos de otros. Si muere un mimo, si muere un mimo o muere un payaso de oficio, un clásico, puede ser un Marcel Marceau o el payaso Garrick, el payaso triste, se lo entierra con el maquillaje y la lagrimita o se lo despide. Yo espero que sí. O sea, ¿vamos a enterrar a Piñón o Fabián? No, a Piñón con la ropa. No, para mí se enterra como Fabián. Una amiga mía pidió que la entierre con medias. ¿Una amiga? ¿Con medias? ¿Con medias? Sí, me dijo, yo lo que te pido es que te pido. Porque es frio lenta. Sí. Pero no va a tener frío. Va a tener frío. Bueno, sí, va a tener frío. Hace poco vimos los zapatitos de Aretha Franklin que estaba re bien vestida. Gastaron un montón de, me parece, antiéticos. Con la crisis que hay. Es una buena pregunta, si Piñón se va con la ropa esa, el de Kiss, ¿se va maquillado? No, ya se sacaron el maquillaje hace rato. No, pero se va con la ropa de Kiss, todo, todo. Pero no entra en el... No, le hacen un... Es el cole, de Colombia. Talles especiales. Talles especiales. Y pará, y Benedicto XVI cuando muere. Si mal no recuerdo, Manu, si mal no recuerdo, en el velorio hay arbolito de Navidad detrás. Sí, sí. Hay arbolito de Navidad detrás. Sí, sí, porque pusimos una foto. Pusimos una foto. Acá fue. No, se va vestido de papa y con zapatitos. Es que la ropa del Oxiso es medio ropa de papa. Es como una túnica, no sé qué es. Claro, la mortaja que se clavó obviamente con la Marilyn Monroe. La mortaja del otro día con Marilyn Monroe. Una mortaja increíble. Grande, gran Nicole Smith. Poné un mensaje, por favor, Gonzalo. Ojo con el tema de querer viajar con las cenizas a Europa. Tenés que pedir el pasaporte mortuorio, llevarlo en una casa especial que va blindada. Es un despelote, eh. Te sale clarísimo. Pero perdón. Es como otro tema que quiero pasar e irme desde el tema. Pero cuando fallece alguien en otro país y tienen que traer los naves. No, es un quilombo. Es un trámite. Y llevar unas cenizas también. No es que lleva ahí que te importa, no le decís al de migración. No, yo sí. A mí me dice un amigo. ¿Qué es eso? ¿Qué hay? El Papa. La muerte del Papa con un árbol de Navidad. A mí un amigo me dice, tirame en Italia, yo lo meto dentro de un desodorante, de un perfume y la llevo así las cenizas. Juan Page. No, ni en pedo todo el trámite. Les hago una pregunta. Si yo tuve que traer un familiar de Europa, ¿puedo aprovechar y también traer una aspiradora? Digo, aprovechar el cami y te digo, ¿es por peso el bulto? Nadie te va a contar la valija que hay. Porque digo, pensaba 80 kilos, pero quizá estaba muy flaco y me estoy ahorrando 20 kilos. ¿Puedo traer 20 kilos de ropa de gap? Adentro del cajón, ¿vos le meterías tipo off? No, 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 no. No, pero un par de iPhone. Porque se lo pedía la mujer de morgado y no me lo trajo. Así que lo traigo. 10 kilos de cocaína, 300 mil dólares. ¿La mujer de morgado te lo trae en cualquier momento? La mujer de morgado. ¿Se lo pedía? Para la mujer de morgado. La mujer y morgado. No, no, no. Por favor. Yo le pedí un tío que se murió y una mac no me trajo nada, loco. Ya te lo va a traer, vos confiá. Vos confiá. Yo tenía un par de cenizas en casa y fueron a la compostera. Un resultado maravilloso. Santiago de compostera. Excelente. Y claro, y es abono. Para la tierra. Más fértil imposible. Abono Box. Santiago de compostera. Que no cremen, que hagan lo que hizo el hincha de Racing, que llevó el cráneo a la cancha. Es mentira. Ese es un faraú. Es mentira. Es mentira. Hay uno muy famoso, un video, no sé si lo vieron, que creo que es un hincha de Colón, que tiene la urna con las cenizas, está un poco excitado y agarra un taladro y empieza como una agujereadora y empieza a agujerear para poner una manguera y pasarle champán. No. Muy buena. Porque está festejando un campeonato de Colón y está toda la idea de eso. Qué lindo. Uno más, Gonza, métale. Hola, toditos. ¿Cómo andan? Yo tengo un amigo que me está esperando en un frazo. Así que ya le dije a mis hijos, el día que me vaya, me hagan polvo y me metan ahí con él. Está medio homoerótico, lo pregunto en serio. No, no, el amigo le dijo, yo te espero. Yo te espero y se juntan en un frasco de mermelada vacío. Bueno, el frasco medio vacío. En la mitad de la ceniza del otro. En algún momento se puso de moda la película de romance, pero que ya arranca y decís, uno de los dos está todo tomado. Viste que salieron como esas películas de joven. Ya la ves venir, la ves venir. Claro, como nos vemos arriba. Hay una que es tremenda donde ella está hecha pelota y él asiste a esa durísima enfermedad, ella se recupera y él se enferma. No. ¿Podés creer? Y ella se va de joda al toque, ¿no? Al toque ella está con otro. ¿Cuánto crees que pesarás en cenizas? 300 gramos. Búscalo, googlealo. 150 de jamón, 150 de caleta. No, no, para mí es más de 250. Dígame los inputs. Un cuerpo humano de 80 kilos, ponele, o 70 kilos, no sé. Yo peso 60. Para un promedio, más o menos, 70 kilos. Marto lo tiene. Marto lo tiene, ¿cuánto pesa? ¿Qué pesa? ¿Qué pasa? Chicos, entre un kilo y medio y tres kilos y medio, por persona, claro. ¿Tres kilos y medio de ceniza? Entre uno y medio y tres y medio, depende la contextura. Gonza más grandote, 1,97. Son tres y medio. Más tres, más tres. Y Emilce, ponele, medio kilo. Medio kilo. Medio kilo. Sí, sí, medio kilo. Yo peso 42. ¿42 pesas? ¿42 pesas? Sí. Es muy poco, ¿eh? ¿Y qué quiere que haga? Si peso más. Que peses 45. Para mí es el límite. No, yo estuve en 48. Ahí eras una bola. Gordita. Una bola. Gordita no te conozco. No te viene a enseñar. Soy ceno gordita. Ha sido un programa con vos. Ah, ¿sí? ¿Estabas más gordita? Sí, sí. Fue el comienzo de mi llegada a la radio en un año y medio. Es que cuando entras a la radio, viene... ¿Estabas abandonada? No, es que viene media luna, sushi, pizza. La fachada. En ese orden. En ese orden, sí. En ese orden. El mismo día. Obvio, obvio, obvio. Cuando mire la báscula. Y después vuelven las media luna y después tostadas. Buena joda tener un cómplice y hacer sushi y decirles, ah, mirá lo que acaban de comer. Terrible, terrible. El rostro que hay ahí. Sí. Violeta Urtisberea. Muñeca. Michael Jackson. Muñeca. Michael Jackson. No, es que la luz no la sube. Michael Jackson. Muchachos, por favor, les pido seriedad. Seriedad, porque estamos al aire, tenemos un programón. Yo les cuento de qué se trata el programa. Viene Tute hoy. Viene Tute, genio, hijo de Caloy y un artista con vuelo propio. Un crack sacó un libro que es lo mejor de Tute y yo lo tengo acá. Maestro Tute, que hoy viene. Jugaremos con Bada, así que alguien se va a ir con unas birras divinas. Viene Fede Vareiro y nos vamos a dar el gusto de empezar junto a toda nuestra audiencia una playlist infinita con Fede Vareiro, su conocimiento musical, su onda de siempre y empezaremos a hacer una playlist colaborativa en la que todos van a estar involucrados y aparte nos va a servir para todo. Vamos a escuchar música buenísima. Espectacular desde siempre y bueno, y una serie de hechos desafortunados que ustedes no se pueden perder. Bienvenidos. Y ganó Boca, Boca, Boca. Ganó Boca al Trinidense sufriendo, por supuesto, terminó con 10 con el equipo paraguayo metiéndolo, una jornada de champion increíble, que hoy hay una siguiente jornada también muy muy buena y nosotros acá estamos. Acá estamos, como el manifiesto expuesto, sin dogmas ni condicionamientos, sabiendo que en verme caer estará tu pretexto para indicarme como algo que no es bueno. Buenos son mis sentimientos, por eso resonan mis versos, con regañar en ganas celebrar la vida, con música rebelde y poesía. Yo no me olvido de más, es con la radio a todos lados, jamás me olvidaría de más, con todo el tiempo que acompaña. Yo no me olvido de más, está la esencia intacta, te escucho y todo pasa. Y sí, porque a donde vas, lo que siempre va a haber es fuego, amigos. Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde y todo pasa, recién está comenzando, así que ajustense los cinturones que esto levanta vuelo. Es Intoxicados, la voz del Piti, un recuerdo lejano, una idea todavía no cerrada y una hermosa canción para acompañar esta tarde divina. Se llama Fuego, bienvenidos. Fuego. Esta vez es en serio, no estoy mintiendo, algo se prende fuego. Se que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Esta vez es en serio, no estoy mintiendo, algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Dame un balde de agua o de arena o pasame el matafuegos, Que el incendio está cerca y no voy a quemarme sin antes pelearlo. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Fuego, 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 fuego. Fuego, 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 estamos enfermos, fuego, 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 fuego. Fuego, 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 Piti y Andrelo, pueden jugar avance, anotan en Twitter y en Instagram de Todo Pasa y se pueden ganar la birra más rica, Backweiser para uno de los ganadores. También agradecidos con Aldo Restaurant, riquísimos platos, cocina ítolo americana, una carta de vino divina de Aldo Graciani, también tienda.aldosvinoteca.com, Aldo Vinoteca, hay un par de Aldos acá en Capital, muy, muy, muy bueno. El de Arevalo, uno muy bueno y otro más, otra zona palermitana. Me voy a pifiar la calle, Moreno y Defensa. Moreno y Defensa es el de San Telmo, el histórico. Y había otro, por ahí donde estaba el Palacio de Gini, no me sabe, tipo Arabe Siria, por ahí. Fui una vez a comer uno, con Juan Becerra, que le mando un gran abrazo. Y Peran, gran abrazo a Pablo Peran, tú o no a Juan Becerra, me pintó de golpe. El fuego no para, se detiene y yo allí estaré, siempre que haya un fuego. Fire, Casabian. Take me into the fire, I'm an easy brother, I'm on fire. Burn my sweet effigy, I'm a roadrunner. Spill my guts on the wheel, I want a taste of all. I'm on fire. I'm on fire. And I'm on fire. And I've been my national, I mean no like the chip and thrown it. And I'm on fire. And I'm terrified. ¡Gracias! 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 Argentina por argentinos Fiat Cronos El auto de los argentinos Después de su gira por México Manu Martínez presenta su nuevo disco Sábado 4 de mayo La Tangente Anticipadas en tickets.latangente.com.ar Produce 300 Decile hola a una nueva manera de tomar yerba mate con hierbas Decile hola a las hierbas reales que vas a ver apenas abrace el paquete Decile hola a un sabor 100% natural O mejor decile buenas y santas Sí, démosle la bienvenida a una yerba mate con hierbas reales Y nada más Nueva yerba buenas y santas Lo natural se nota Pica, pica, pica delito de retirar Por delivery todo lo que es para tu fiesta En cumpleaños o en partidos o en la previa Si se pica la pedimos en Pica delito Cuando le sé Pica delito Cuando le sé Pica delito Cuando le sé Pica delito Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves En todo el mundo ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City Paga menos por viajar ¿Tenés que hacerle el dobladillo a tu jean? ¿O cambiarle el cierre? Usá pegatina de Pegamil Pegamil Una familia de soluciones de calidad y al mejor precio Buenas buenas a Camex Les quiero contar que el 6 de mayo la fiesta FA llega a obras sanitarias Vamos a bailar, vamos a abrazarnos, vamos a pasarla de perlas con invitados increíbles Obras, sí, qué maravilla, qué fabuloso Entradas a la venta en Culco Produce 300 Te espero En instantes Disfruta y gana con Budweiser 10 preguntas que ponen a prueba tus conocimientos y también un toque de suerte ¿Todo o pasa? Disfruta y gana con Budweiser La cerveza que pone la música en tus manos Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Si tomaste no manejes ¡Bondía llegas! Hasta el miércoles 10 Fideos Cookets por 500 gramos a 450 pesos Y tomates peritas pelados por 400 gramos a 550 pesos Y también agua mineralizada sin gas día por 2 litros a 390 pesos Conseguí todas las ofertas también en día online y en lab día ¡Con día y sin gas! Exclusivo para socios los días solo para consumo familiar No incluye productos de los programas o promociones máximo 60 unidades por compra Podés estar tranquilo Cuando la suerte no está de tu lado Está Integrity Seguros Contacta a tus productores seguros O ingresa en integrityseguros.com.ar Y protege lo que más valorás Integrity Seguros Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Con Budweiser llega el momento de jugar 10 preguntas que ponen a prueba tus conocimientos y también un toque de suerte ¿Todo o pasa? Si sabes y arriesgas, más cerca del premio estás Disfruta y gana con Budweiser La cerveza que pone la música en tus manos Ahora en Todo Pasa Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Si tú más te no manejes Tenemos a Juan y a Mariano para jugar en el juego de Budweiser Atención que tenemos premio Grande premio Ya vimos lo tremendo que fue el Lollapalooza Argentina La fiesta que se vivió en el Beer Garden de Budweiser Ahora podés seguir disfrutando de los eventos más importantes Donde Bud tiene entradas para vos Atención Escaniel QR que aparece acá En el Zocalín Y elegí qué evento te encantaría ver Y listo, estás participando por entradas y tenés la música en tus manos Juan por un lado Y Mariano por el otro Hola Juan, buenas tardes Buenas, buenas ¿Cómo anda? Todo bien, acá andamos Me alegro ¿Dónde estás Juan? ¿Qué pasó? En mi casa Es un poco despelotado Sí, pero qué hay ahí atrás ¿Qué es lo que se ve atrás? Las peceras verticales Sí, qué son esas cositas No, esfera Lo que pasa es que soy fanático de Iron Man Entonces tengo el corazón de Tony Stark Un par de muñecos de Iron Man Es el mejor superhéroe Antes te gustaba otro superhéroe Antes de Iron Man O eras muy chico Y no sabés No, no Creo que Desde que estaba en Islas de Marvel Me gustó Iron Man ¿Y cuántos años tenés? Es muy grosso ¿Cuántos años tenés? 34 34 ¿De qué cosas? Escrandate, boludo No, no, no Yo te banco Yo te banco Y de pronto Le da medio que No, no, no Pero para saber Le ponés ahí con una mirada No, pero para saber En qué momento de la vida lo agarra Pero yo lo que te quería preguntar Es fanatismos que tuviste A lo largo de tu vida ¿Tuviste algún otro fanatismo De chico O en paralelo con Iron Man? No, que recuerde No, no No soy fanático de así De muchas cosas De esto, bueno Porque se dio así Pero no No suelo tener fanatismo Con otras cosas Bien ¿Y atrás de qué otro ítem De Iron Man estás? ¿Qué te gustaría tener Que no tenés en tu colección? Hay un casco Que estoy en búsqueda de eso Pero está complicado traerlo ¿Qué vale? Sí, está Y vale unos 700 dólares Más o menos Mirá que le maría Un casco de Iron Man 700 dólares Este es el que se abre Es caro, ¿no? El que se abre Sí, el que se abre Se prende el lucecita, ¿no? Todo Sí, sí, todo eso Del otro lado Está Mariano Atención con Mariano Hola Mariano Buenas tardes ¿Qué tal, Mati? Buenas tardes, chicos ¿Cómo están? Buenas tardes, Mariano Mariano tiene Envidiable Mariano tiene Jeta de protagonista De Bollywood Te hace un musical En la India Es el gran protagonista O médico Médico prestigioso De Tucumán Por ejemplo ¿De dónde sos, Mariano? De Tigre soy De Tigre Al lado Ay, nomás Para mí lo mismo Y de todo lo que dijimos ¿Algo puede ser? No, lejos de todo No, no, no Bailar tipo Bollywood ¿A qué se dedica, Mariano? No Ahora estoy Vendo software Vende software Mirá La gente compra software Sí, sin parar Sí, sí, sí Es el software Es el software ¿Y qué software se vende, che? Software ¿Un office? No, es para No, no Es una plataforma Para empresas Que manejan Normas ISO Mira Pedro ISO ISO 999 ISO 999 Claro, muy bueno Para nosotros es medio chino ¿No? Yo no me cuesta entender Nada, nada Nada, no te toco No sé cuáles son las normas ISO Me imagino Para facturar Para esas cosas Ese tipo de software Sí, de calidad Depende del rubro que estés Hay una norma Mirá vos Mirá que lindo Siempre hay una norma ¿Cuál es la norma de tu vida, Matías? Norma Domínguez Una maestra de cuarto grado Que es sin olvidar Norma Leandro Norma Pons Mimi Pons Y Norma Pons también Impresionante Norma Pla No Hizo llorar a cabal La número uno Hizo llorar a cabal La número uno Norma Pla Las cenizas las tiraron en la plaza de tribunales Mirá vos Impresionante Lugarazo Yo estoy con Clemen Yo estoy con Clemen Que me hagan rebosador Claro que sí ¿Y a dónde tiran tus cenizas? Ah, qué pregunta En el río En el río ¿En cuál? Cualquier río En el frente de casa Yo quiero metir mi ceniza en el río En el nilo El steam rebosador En Alemania Steam Cremona Sí, excelente Bueno, Mariano Juan, va a arrancar Juan Jugando Juan, la última pregunta es ¿Tus cenizas no vale en la mansión de Tony Stark? ¿Pero a dónde te gustaría que estén? En el patio ¿En qué patio? En el patio En el patio Se va por la alcantarilla No queda En cualquier lado En cualquier lado En tierra Tienen que entender que tienen que tirar en tierra O pasto O agua No en baldosa Vamos a tirar en una baldosa Las cenizas No, en el pasto Me hacen calentar Bueno, mis cenizas Es un tema que me parece clave En un lago del sur Ahí está, en un lago del sur Y no sabe ni cuál No, pará Pero sabés que Me hiciste acordar Porque las cenizas En cantidad Cambian el color del lago ¿Se acuerdan cuando fue el volcán? Puyé, güey Sí, estamos hablando Dos millones de cenizas Yo solo les diría De cenizas a un volcán No, no, no Si van muchos muertos juntos Y tiran todas las cenizas Queda hermoso Pero Emi Tiene que acabarse la población entera Quedate tranquila No lo desees Porque si lo intencionas Juan Te prometemos que te vamos a tirar al río Te arranco la pregunta Ojo Atento Mariano Vale googlear Pueden chequear Y encontrar la respuesta En otro lado Si te digo Juan Luis Alberto Flaco Hartó ¿De qué entrañable cantante estoy hablando? Espineta Claro que sí ¿Cómo se llamaba O se llama La banda ¿Qué integraron Dante Espineta Y Emanuel Orviler? Ilya Kuriaki Bien ¿Qué cantante entró a la casa De los Ilya Kuriaki Les abrió la heladera Y puso su culo Junto a las cerezas? Eh No, paz Mariano tiene la oportunidad De decirnos quién es Jennifer López Claro que sí ¿Y cómo se llama? Mariano el marido De Jennifer López Ay Ben Affleck Sí Correcto Vamos carajo Ay no digo por qué Ben Affleck ¿Se calzó el traje de Batman? Sí El peor Batman Sí Coincido Coincido ¿En un capítulo de Batman Se lo vio al caballero de la noche Tomando mate contra taferita? ¿En alguna de las películas? No Pero hubiese sido genial Excelente Buena respuesta Muy completa ¿Qué banda nacional compuso el tema Tomando mates Mate Perdón En La Paz Divididos Claro ¿Cuánto da la cuenta? 100 dividido 100 Ay 100 dividido 100 Tienes 100 manzanas para dividir en 100 personas Una Juan Uno Sí, correcto ¿Quién fue el rey de los unos? Atilas Atilas, el rey de los unos Atilas Atilas Pablo Atilas Emilio Atilas Para ganar las cervezas Tenés que mencionar algún apodo de futbolista O ex futbolista argentino Que comience con la letra A Apodo Apodo Tiempo Tiempo Y va a ganar Mariano Mariano Que va a decir un apodo Hiciste una pregunta Claro Claro Pasaron 3 segundos Sí, viste buenísimo No, no fue mi intención Dale, por favor Mariano Un apodo con A Ahora que termine de googlear Sí Claro, tal cual Dale, macho Ay, no me sale Y esto no lo distrae ¡Dale, loco! Volvemos a lo anterior Juan Un apodo con A Ah Me mató Juan Voy, voy, voy Están googleando Estoy buscando Es que es muy difícil No es difícil No tiene fútbol Mariano Mariano Pará, pará, pará Pará No se me sale ninguno, che Cuatro Alonso Dos Alonso es un apellido Juan Juan Sí, ya sé Pero Araña, araña Sí ¿Qué araña? ¿Quién es araña? ¿Quién es araña? Ah, vos me pediste la... No, no, no ¿Yo lo sé? Dice apodo de futbolista No, no, decime el apodo Y el apellido Araña Álvarez Sí Ahí está No, pero ya no Vale, vale, vamos No, no, no No, no, no Polémiquísimo Fanático de la araña Estaba a punto de preguntar Iba a hacer ¿Sabés cómo lo iba a resolver? Iba a preguntar Para los dos El que grite primero ¿Cómo se llamaba la serie de Carlos Tevez? Apache Ahí está No, no, no No es tan difícil Está muy enojado No, no, qué festeja No hay de la silla Está excitadísimo Está excitadísimo La llevaste la vida Mirá Mirá, Matías Hasta mi hermana que está en Australia Me lo mandó Un beso a mi hermana ¿A Daniel Álvarez te mandó a tu hermano? Sí Mi hermana, mi hermana que está en Australia Mi hermana en Australia Muy bien En Australia ya ganó él Ya ganó, ya ganó Exacto Bueno, Juan Espectacular Un abrazo, Marian Gracias, loco Chao, gracias Chao, hasta luego Se quiere matar Dijo Insultó Sí, una mala palabra Sí, pero ¿cómo no vas a insultar? Y vos no te bancás las malas palabras No, yo como suyo Pero ayer ¿Cuáles son las malas palabras? Hambre, desocupación, guerra Hambre, desocupación, guerra Mentira Protocolo Injusticia Mentira Bueno Pandemia Juan, sos el ganador Tenés las VAT Todas para vos Cuatro packs, seis latas, siete, diez divinas Para que tomes viendo ¿Cuántas veces viste las tres Iron Man? Y la tercera me gusta mucho Ah, sí, la vi varias veces Más de cinco la vi seguro Se disfrazó La que no le gustó la vio cinco ¿Tenés tatuaje? ¿Tenés tatuaje de Iron Man? No, de Iron Man no No sos fanático ¿Y de qué tenés tatuaje? No sos fanático Un tatuaje, un escudo de mi familia Y un... ¿Tienes un escudo familiar? La heraldica y la jerogía Me encantaría Vos decís, porque lo he pensado alguna vez ¿Puedo diseñar un escudo para mi familia? El blason Un blason Un blason Y todos los Martins se tatúan lo mismo ¿Qué elemento? No, no para tatuarse ¿Qué elemento crees que...? Fuego Mucho fuego Se ríe la guacha Fuego Mucho fuego Fuego seguro Pero parece que estoy imaginando Una cosa que vos tengas un escudo con fuego Otra cosa que vos decís, mía, tengo un escudo Un tatuaje con una... Bueno, ya tiene su primer tatú Ya tiene su primer tatú Uniendo pasiones Antorchas con fuego sostenidas por personajes que también te pasionan Sí, claro Todas las pasiones se tienen que juntar ahí adentro Pero tienen que ser medio familiares Porque si no son mis escudos Amigos Y no de la familia Hay un mensaje que vale la pena ser escuchado ¡Anguila Gutiérrez! ¡La puta que los parió! Sí, por favor, por favor El avión Ramírez El alfil Gracián La araña muchaste Araña muchaste Sí, ese era de Río A Julián no le dicen la araña La ardilla Montiel Claro ¿Quién es el atómico? Montillo Era difícil El atómico Bollé Bollé El atómico Bollé Bueno, gracias Juancho Un abrazo loco Gracias Un saludo Un saludo para mis compañeros de trabajo Mi mujer, todos Así que muchas gracias A vos, gracias ¡Tapo! Tienes mujer Ídolo Genio Con Bad Wazer Disfrutaste el momento de jugar Una cerveza really suave Para esos momentos really tuyos Bad Wazer La música en tus manos Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Si tomaste, no manejes Un saludo para mi Un saludo para mi Un saludo para mi While the rest of them Beat around Truth or consequence Say it aloud Use that evidence Race it around There goes my hero Watch him as he goes There goes my hero Sons and Mary Sons and Mary Watch him as he goes Watch him as he goes Watch him as he goes There goes my hero Sons and Mary There goes my hero Sons and Mary Death goes my hero Death goes my hero Death goes my hero Sons and Mary Death goes my hero Death goes my hero Death goes my hero en vivo. Todavía no te enteraste Clemente. Llegaron los Whirlpool Special Days. Hasta el domingo podés aprovechar para renovar tus electrodomésticos de Whirlpool con hasta 40% de descuento y 6 cuotas sin interés. Hoy, una oferta yo te paro la oreja. No te lo pierdas. Para más información entra en www.whirlpoolspecialdays.com.ar y ya empezás a disfrutar. Bobby Whirlpool Alvin Clutterback, Badaraco estoy armando un roast increíble. Les quiero contar unos highlights del legado famoso pero no lo puedo hacer ahora. Preguntas impresionantes. Yo me encontré con un amigazo en la puerta que había ido a jugar y me puso re contento. ¿Qué nos contaste hoy? Rodrigo Bagoneta. El número uno. Muy importante en la pandemia. Monstro total. Lo llamó mi hermana para ir al festejo de cumpleaños. Y me parece bien. ¿En serio? Sí, sí. La quiero mucho. Un divino total. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? ¿Qué dice? Ojo los mensajes de hoy. Dentro de las posibilidades, a mí no me gustaría ni contaminar con mis cenizas el mar ¿Contaminar? Ni que me snifen en una noche de borrachera ¿Por qué? ¿Por qué de borrachera? Ni que me robe mi cuerpo algún aspirante a médico. Entonces haría lo mejor de los dos mundos que me cremen y me tiren debajo de algún arbolito del cementerio. Quedó en tierra santa y no generó gastos. Bueno, y lo cuenta y lo cuenta como un cuentito infantil y cree que así está mejor. O sea, y me creman y me tiran en un arbolito. No, no, no. Y baja una ardilla. Por favor. Bajan dos ardillas. Capo Cremen es muy bueno. Capo Cremen. Capo Cremen te quedó, ¿eh? Capo Cremen es muy bueno. Capo Cremen es mi sueño. Me escribe mi amiga Azafata que dice Escuchame, se puede traer el avión pero el cajón pasa por un proceso especial y nos avisan que llevamos un ataúd a la tripulación. Qué buena onda. O sea, la tripulación pero ¿dónde va el ataúd? En la bóveda con todas las valijas. Justo además se llama bóveda. No hay bóveda. ¿Se llama bóveda? No, sí. La bodega, perdón. La bodega. La bodega. La bodega. La bodega. La bodega de los muertos. La bodega está fría o sea que está bien para la temperatura. Está conservado. Menos 50. Hablando de bóvedas todos tuvimos ¿Una bóveda? No, pero viste como un cuento familiar tipo no porque el abuelo esto lo escuché muchas veces el abuelo tuvo plata o el bisabuelo y teníamos una bóveda en la recoleta. No, eso no. ¿Quién chequeando? Sí, sí. Mi abuela está en recoleta. ¿Pero en bóveda? No, no, de lado afuera tomando de un café en la viala. Sí, muerta. No, pero me está pelotudiando. Yo lo que escuché Las casitas. Yo lo que escuché mucho cuando fue, no me acuerdo. Lo escuché mucho y mi madre me lo dice es, no, el abuelo, el bisabuelo tenía mucha plata y medio mar del plata era de él. Y me decía eso. No hay una mierda. No quedó en dos ambientes. No quedó nada. Mi abuela materna decía que ella tenía muchos campos. Su padre tenía muchos campos. Nunca quedó nada. Nunca quedó nada. Y esto siempre se resuelve igual. Lo cagó el administrador. Pero ella decía que te daba una tarjeta y que el tren paraba en su estancia. Y ella te da una tarjeta con la cita. Tipo, me venís a ver a las cinco. Y ahora, bueno, viviendo en un monoambiente, ¿viste, en Boedo? Esto me lo decía, claro. Cuando ayer Chini contaba aquella estafa de El Príncipe de Nigeria te dejó una gran herencia. Hace muchísimos años mi abuelo Tilio recibe una carta que decía che, un familiar tuyo en España te dejó, tenés que comunicarte con tal escribano no sé qué, no sé qué. Mi abuelo, enojado, agarró el sol y lo tiró en el hogar. Un hogar que yo nunca había. Sí, sí. Pero al fuego. Lo quemó. Bueno, cuando yo laburaba en CAETE me puse a revisar unos papeles de mi abuela ya fallecida y encuentro un sobre de un abuelo que no conocí que tenía como un montón de estampillas que decían acciones de no sé qué cosa. Entonces averiguo y era una empresa y empiezo a buscar el correlato de cuál era la empresa en ese momento y la llevo al lugar con la esperanza de que me digan sos el nuevo príncipe. Claro. Ah, mirá, apareció el heredero que estabas buscando. 500 millones de dólares. Esperaba eso. Ah, Pérez Compán. Y no, me dijeron no, no, esto no sirve para nada. Esto no sirve nada, pibe. Claro, pero para que yo vuelvo. Yo vuelvo a mi ejemplo. Enrique Piñeiro. El príncipe de Nigeria por mail es una estafa muy sencilla de hacer. Mandarle una carta a mi abuelo no sería posta. Había algo ahí. Siempre nos quedamos diciendo que me un sobre que quizás era un montón de higuita. Para mí puede ser, sí. ¿Éramos todos ricos? Hola, buenas tardes. Chicos, yo pedí que hagan una gran fiesta y se pongan todos en pedo cuando yo me muero. Y la ceniza acá la tienen donde se le ocurra. No, no va a pasar. No, eso lo pidieron varios. Que hagan una fiesta. El día que te morís no van a hacer una fiesta. No podés condicionar el ánimo. Si quieres seis meses después cuando cumpla un año de muerte, no sé, pero el día que te morís Peña pidió que música, baile, joda. Alguien puso un parlantito, había algo de música, pero baile, joda, ¿no? Está siendo velatorio. Un par que brindaron y se clavaron un whisky y andás a ver qué más. Pero no, es como que no da el momento. ¿Sabes que te estás por ir? Está bueno como tirar una mala contra alguien que no tiene nada que ver con vos, pero del laburo. ¿Entendés? ¿Qué? Marto. No, me estoy por ir. Nunca voy a perdonar a Fabián Suárez. Y que la gente no sepa qué pasó. ¿Entendés? No, pero ya que es culpable. El muerto es sin batirme. Y si yo decido irme, la culpa fue de Zuka. Y la gente no dice ¿Qué pasó acá, boludo? Yo me muero y digo los vouchers. Me muero. No, no, pero a cualquiera culpó, ahí así al tuntún. Sí, o decir, no voy a decir el nombre, pero dejás todas las pitas y pica que se conozca. Pero qué pelado de mierda. PZ, como te van a poner las iniciales. Bueno, ya verán, puso HC, que era Héctor Colela. ¿Te acordás? Ah, mirá, no lo sabía. Sí, dejó una carta que decía Hernán Cairera. Que pregúntele a HC y lo volvimos loco a Gaby con el nombre cualquiera. Muy bueno. Dejó toda la nombre cualquiera. Igual quedó pegado con Shobank. Con esto lo matamos. ¿Cómo hacer una pared con el ataúd? La del gol que hace la pared. Ese me encanta. El gol, el gol. El gol sobre el final. ¿Cómo hacer una pared con el ataúd? Ponen el ataúd en la cancha en la cancha de papi y hacen una pared y el ataúd se la devuelve y hacen el gol. Y va a estar bien lleno el ataúd porque si no... Pero hay muchos videos donde erran el gol y después van todos a abrazar al cajón llorando. Nunca lo viste eso. Lo hablamos al aire varias veces. No, 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 no. Tenés que ver eso. Varias veces al aire lo hablamos. Es un re contenido para vosotros. ¿No sabías? Sí, te va a encantar. Cuando muere un barra brava en general Eso sabía, eso sabía. Pone el ataúd, hacen una pared y el barra brava hace el gol. Ah, yo sabía que lo llevaban. No, no, no. Pase, pase y el toque del ataúd mete el gol y después van todos a abrazar al ataúd. Qué lindo. Sí, como un billar así en carambola de tres bandas. Un billar me encanta. A dos bandas. Es una gran corio como lo van llevando parado porque hay que sostenerlo. No, está costado. Está costado. No, pero se te abre. No, como va a ser una parada. En San Miguel había uno que... ¿Tiene traba? Sí, obvio. Se cierra de adentro. No se dice más así. No sé. ¿No es con martillo y clavos? No es una travita. Ahí te mandes con tapa. Porque es una tapa. Con una travita. Hola, buenas tardes. Yo vivo en Nueva York y acá tengo las cenizas de mi viejo y en el 2014 viajé para ver la final de San Lorenzo cuando ganamos la Libertadores. Terminó el partido. Me acerqué abajo al lado del pasto y tiré una parte de las cenizas ahí. Lo más lindo que dice en mi vida. Y aparte... Pero el día que salió campeón. Sí, es increíble. Muy emocionante. Está bueno. Muy emocionante. Fue un día cual... No es que fue a la cancha vacía y la soltó y no lo viven. Muy emocionante. O sea, hay gente que no quiere hablar de eso. ¿Ustedes quisieran dejar las instrucciones? ¿Están seguros? Sí, yo voy a dejar instrucciones. ¿O prefieren que...? Yo ya les empecé a hablar. Para mí ya hay que dejarlas... Por escrito. Por las dudas. Por escrito. Pero si vas cambiando de idea, tenés que ir renovando. Un pase, otro pase, toca, gol del ataúd. Debe haber un millón de videos. Golazo. Está horrible. Golazo. Y está lleno la canchita. Yo ya empecé a dejar instrucciones. Van todos. Van todos abrazos. Montaña de gente. Yo empecé a dejar instrucciones con algunas cosas, pero como las que no tienen tanto valor, mi novia no me las negoció. Pero cuando le dije alguna cosa de valor... Me voy a llorar. Terrible, terrible. No, Matías. Bueno, che, soy sensible. ¿Lo conocías de este? Claro. Ustedes se burlan de los sensibles. Somos menos. No, no, otro más. No, hay mil. Hay mil. ¿Qué es? Este es bueno, este es bueno porque la pan es muy buena. No está bien puesto para mí. Le están haciendo un loco. Le están haciendo un loco. Le están boludeando el muerto. Querían que todos la toquen. Ahí está. No, pero es re triste. Y no, es un velatorio. No hay velatorios que no sean tristes. No, ya estás acá, lo vas a estar. No, no, no. Che, no se puede. O sea, porque hagas una pared con el ataúd. Matías, has dicho cosas terribles y te pone mal esto. Igual para mí. Era gracioso cuando lo contaba. Hay una cosa que es... Hay otro. Este es terrible. Todas las instrucciones que dejen... Este es terrible. Ataúd en tribuna, boludo, por favor. Apostémosle a la paz, no a la violencia. Me encanta. No mirá que se le cae porque me vuelvo loco. Es en Colombia por las publicidades, te puedo decir. Sí, sí. Se cae. Ay, qué gana de llorar. Me pone mal que no estén prestando atención al ataúd y se les va a caer. No, sí, están prestando atención a los que tienen que prestar. Pesadísimo el ataúd. Decime que esto termina con el ataúd que cae porque me vuelvo loco. No, 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 ya está. Igual llevaron a la cancha. Sí, sí. Sí, hay que subirlo. Segunda bandeja es eso, Sí. Hay que subirlo. Más madera, ¿eh? Te quiero ver ahí. No, muy lindo. No entiendo cómo te emocionaste. Llora, mirá. No entiendo. No se puede. No entiendo cómo te emocionaste. No, conectaste con otra cosa. Bueno, obvio. Este, este. Estoy llorando. Segundo, tenemos... Ahí, mirá, ahí meten otro. Estás va a ver, ¿eh? ¿Eso es Racing o es otro...? No, Temperley. Ah, quería entrar en la ataúd al estadio. Habla el jefe del estadio. Jefe del estadio. El comisario del estadio. Sí. Hola, ¿eh? Manu, cuando falleció mi viejo, pidió un aplauso para el asador. Está bien, está bien. No, me parece terrible. No, está bien, está bien. Me parece que le puso humor. Está bueno. Estás medio de la cremación. Empezás a ver el humito y decís una... Esas situaciones, ¿viste? En la familia generan parte de la familia que apoya y se ríe y alguno que se indigna. Alguno que se indigna y no lo perdona nunca más. Nunca más. Nunca más. ¿Por qué te dejaste ver con el tío Osvaldo? Porque hizo un chiste sobre mi hermano que nunca se lo voy a perder. Dijo un aplauso para el asador. La pausa, lloramos un poco y ya volvemos. ¿No te quedamos bien? Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves. En todo el mundo. Algunos dicen que la cerveza sin alcohol no es cerveza. Entonces, si estás brindando con tus amigos mientras tomás una estela artoa sin alcohol, ¿realmente estás brindando? Claro que sí. Una estela artoa sin alcohol con el mismo sabor de una estela no suena real, pero lo es. Nueva Estela 00. El mismo sabor sin alcohol. Cerveza sin alcohol sugerimos ser consumida solo por mayores de 18 años. Mantené climatizados solo los ambientes en uso. Cuidá la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor Urbana Play Noticias con María O'Donnell Urbana Play Noticias todos los días la información destacada con las voces de sus protagonistas. Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. Urbana Play Noticias Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves. Turismo City paga menos por viajar. Lisandro Aristimunio presenta El Rostro de los Acantilados su nuevo álbum Todo estamos Sábado 1 de junio Estadio Luna Park A la venta en boletería y ticket portal producen Viento Azul y 300 Desde hace más de 30 años Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica brindando un servicio profesional en alquiler venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar También podés seguirnos en nuestras redes arroba melex.argentina Urbana Play 104.3 Estamos en Twitch Arroba Urbana Play FM Air Supply regresa a Argentina para celebrar su 50 aniversario el jueves 11 de abril en el Teatro Grand Rex Entradas a la venta en tuentrada.com en la boletería del teatro Produce Fogia Supermayorista Vital En Supermayorista Vital vas a encontrar las mejores ofertas para ahorrar y disfrutar Yerba Playadito por 500 gramos 1.659 pesos Además 6 cuotas sin interés en TVs y aires acondicionados Supermayorista Vital El mayorista de tu ahorro Oferta valió hasta el lunes 15 de abril de 2024 Vas a votar esto Lo escuchaste en la radio Lo viste en la radio Urbana Play 104.3 Cierrate un penal no podés ir a un recital Ganar es vivir perder es morir ¡Esto es el fútbol! ¡O muerte! Luli Trujillo Ahí está Ahí está Una vueltita Nos cae bárbaro la verdad Te presento a mis amigos El Feo Larramendi ¿Qué tal Feo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tengo talquicardia Y el Tano Caprese campeón de América Ah, sí Es un placer Un placer ¿Vas a la cancha? Sí, claro Que te acompañe un balón ¿No? No Que te acompañe un balón Los regalos para Luli Trujillo Tenemos repelente Los mosquitos Me pica la picadura ¿Me querés poner un poquito en los tobillos? ¡Oh! Ah, bueno, no Pará Vos podés decir que se la pusiste a Trujillo ¡Ah! Vuelta y media Sebastián Weinreich Julieta Pink Y Pablo Fábregas Lunes a viernes 17 a 20 Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Ya todos sabemos que BC es bajas c***rías Pero déjame decirte que BC también es un estilo de vida Porque si arrancás el día con BC es buen comienzo buena compañía y buena canción, ¿eh? BC Que lo bueno sea a costumbre Impermeabilizá tus techos con Plavicón Fibrado Todo tiene solución Ponerle Plavicón Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves Todo pasa Todo pasa Todo pasa Y me río solo, ¿no? Todo pasa Con un café o con una cerveza a la mano Desde las 13 y hasta las 17 Todo pasa Hay que escuchar al que sabe ¿Me comprende? ¡Suscríbete! 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 No son las 10 canciones solamente, sino que hay 100 canciones aquí. Claro, pensá que ahí hay más de 300 páginas, 400 páginas. Es decir que sería un año de laburo de 25 años. O sea que no estaba mal. Claro, claro, claro. Es un montón. Uno tiene que poder tener un año bueno en 25. claro, claro, viste muchos años, bueno, la realidad ayuda, pero el hecho de tener un ojo puesto en la realidad también alimenta me parece, hay de todo cuál es el límite ahí para jugar, es sutil un poco acá hay páginas de las que publicaba los domingos en la revista de la nación, revista extinta lamentablemente extinta ya fue, fue la tinta y también los cuadritos diarios, la tira diaria de Mabel y Rubén, es decir que es una mixtura de esas dos cosas. Te estaba preguntando recién y lo voy a trasladar al aire porque me interesa preguntarte qué dibujos te hacía tu viejo cuando eras chiquito si te hacía dibujos, cuál era tú, antes de que vos te apasiones o que veas que tenías un talento para dibujar eso más de él, no tuyo, viste poner un dibujito, una servilleta los flips, hablamos recién Sí, bueno, recuerdo muchos Clementes Clementes con mensajes nos dejaba un Clemente Sí, guarden el yogur en la heladera por ahí te lo decía un Clemente dibujado Lo decía un Clemente o un Clemente gallego hostia o porque se iba a España de viaje entonces nos decía os dejo muchos besos Qué bueno que usaba el hit internamente porque por ahí el hit te tiene un poco cansado aprovechás para descansar él lo usaba Lo usaba Lo usaba y además Yo tengo libros firmados por tu viejo libros de tu viejo y es verdad que tiene un Clemente Palmatías no sé qué Claro, siempre hacía el Clemente yo creo que en un momento ahora no pero en la década del 80 era más difícil no tener un Clemente que tenerlo a mí cuando venían y me decían no sabés lo que tengo en mi casa un Clemente el de plástico sí todo el mundo no Millones de Clemente vos los dibujás Yo mismo No es tan difícil no es difícil yo no lo puedo dibujar pero digamos no es tan difícil no es tan difícil dos óvalos y es muy difícil las dos cosas no es tan difícil porque es hacerlo bien es difícil pero hacerlo como lo hacía él es muy difícil la cabeza no es tan difícil me parece por la experiencia intentar dibujar la cabeza me parece que no es tan difícil el cuerpo se complica se complica mucho hacerlo como lo hacía él ahora a mí me fascinan los Clementes mal hechos mal dibujados y los colecciono me mandan es como los homeros creo que me gustan más todavía sí 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 los Clementes y tatuajes de Clemente tatuajes de Clemente de verdad no sé de verdad tatuajes de Clemente mal hechos ya es el upgrade pero vos de chiquito lucrabas con tus Clementes en una época sí pero porque le pedía tantos Clementes a mi viejo era tanta la demanda que mi viejo un poco se hinchaba las pelotas entonces o por ahí no llegaba a hacerlo porque venía cansado entonces al principio me empezó a hacer los Clementes con el globo y yo los rellenaba y después ya directamente los dibujaba yo igual para había algo que era muy zarpado en esa época yo te lo pregunté creo fuera de aire la vez pasada los muñecos pero no los muñecos de plástico los que salían los reales los que doblaban pelusas suero llegan los cantitos y el humor en el año 82 quedó algo a vos eso para mí era un aspiracional total era un hincha de Camerún un Clemente de la tribuna sí es muy lindo eso sí algo quedó creo que estaba en casa de Aldi de mi hermana había una una tribuna con toda la hinchada de los Clementes que eso se movía subían y bajaban esos Clementes y se movían los ojitos eso era espectacular muy lindo la última vez que viniste viniste a presentar Super Show el último fue Super Show porque el año pasado no salió ninguno estaban por salir varios no salió ninguno es como una obligación sacar uno por año porque es como si me lo dijeras extrañado que el año pasado no salió ninguno y yo siento que tenés tres mil libros es que fue extraño porque había muchos en Gatera y lo raro es que al final no se pusieron de acuerdo después faltaba papel quilombos de todo color y bueno entonces no salió nada y este año salen tres este es el primero después va a salir otro lindo que es de la cocina de autor de todo lo que no se ve los bocetos y demás y después cerca de fin de año va a salir otro de Mabel y Rubén y el psicoanálisis y es inagotable porque digo el público es el mismo el que compra uno compra diez hay un público que te descubre todo el tiempo o prescindís de poner la mirada en quien los compra quien le gusta que le pasa al que está del otro lado no sé ni idea no tenés idea no sé supongo que si la editorial lo busca es porque evidentemente hay digo porque se venden pero a mi juega el chismo también un poco con quiero tenerlos si está bueno tener la colección yo si no fuera mío fuera de un dibujante al que admiro me gustaría tener un volumen donde esté lo mejor de ese dibujante y decir bueno este es para tenerlo claro y todo lo demás es lo peor digamos podés publicar lo peor el descarte 24 años de carrera yo creo que en mi mail tengo como 5 o 6 años de tu carrera de los dos fácil descartute ponete una editorial chiquita y tiene los peores años porque fueron los primeros pero que vos vos lo recibías como era vos editabas eso ella trabajaba en la nación revista y era la que recibía el material vos eras la coordinadora en el momento que había que en los 80 la coordinadora en los años 2000 tenías que recibir el material mandarlo en un CD a que se imprima en un taller era toda una cosa ni siquiera había no era que lo subías a un servidor tenemos que quemar un CD con todo el material de la revista mandarla y que volviera y él mandaba me acuerdo la primera vez que mandaste un dibujo con tachones y te llamé te digo me parece que me mandaste un borrador me dice no no es así ah que boludísimo no no era vanguard era novedoso era novedoso era común era todo tachado criste era desprolijo había alguno así pero tachado no y te afané ¿de dónde sacaste el tachado? ah porque lo tachaste una vez no porque siempre tachaba lo que hice es escanear el boceto el boceto de la idea que era mucho más lindo que el original mandé el boceto escaneé el boceto y terminó convirtiéndose digamos en el estilo de las páginas dominicales que directamente se hacía a tinta sin previo lápiz ni nada ¿y seguís escribiendo dibujando sobre un papel o ya es hoy ya es imposible evitar una pantalla? no 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 yo sigo un papel sigo un papel después hago 50-50 hago la primera parte dibujando sobre un papel como siempre y después escaneo y aplico el color en la compu bien me gusta es una técnica mixta estaba pensando una cosa con respecto al libro que acá tenemos una tradición de los grandes tu viejo quino más allá de dónde te criaste que quizás hay algunos pesos simbólicos que no tenés tanto pero cuando ves un libro tuyo así tenés el instante de decir mirá dónde estoy mirá lo que pasó con mi carrera estoy sacando libros de lo mejor de mi carrera con este libro en particular me pasó algo muy gracioso y es que yo lo corregí mucho lo miré mucho el orden estoy muy en el detalle me vuelvo como un obsesivo del material después ahora me preguntás no sé lo que hay adentro y me lo preguntás dentro de dos meses y mucho menos y lo que me pasó que fue gracioso fue que cuando recibís el material igual es fuerte recibir el libro y al mismo tiempo hay algo de distancia entre lo que vos viste y revisaste y lo que recibís porque es como un soporte en papel es real es físico y de pronto leo la contratapa y está el texto de Quino y dice y termina diciendo que merezco el título de maestro a su temprana edad me puse colorado en mi casa solo estaba me puse colorado y llamé a mi editor y le dije che por favor si se agota esta primera edición en la segunda saquemos lo de la temprana edad voy a cumplir 50 el mes que viene una vergüenza tremenda me parece que claro lo escribió hace como 15 años eso y si no pongamos la fecha claro claro te pega el 50 por algún lado supongo que si yo vengo diciendo que tengo 50 hace un año como para ir a acostumbrar para amortiguar pero creo que no funcionan esas cosas así que me parece que si que me que es como un como un ingreso a una nueva etapa me parece que si está buena la etapa para mí si te lo digo desde acá desde ese piso unos pasitos más adelante y hablando más adelante te iba a preguntar hacia dónde va el dibujo la historieta gráfica no hace falta que tengas una respuesta exacta pero con la animación viste que cambió todo cambió las plataformas los medios los lugares digo el chiste o la tira sentís que hay un lugar hacia donde va o del que viene o al que nunca va a llegar o no sé si cambió tanto hay me parece que el humor gráfico y la historieta en general debe adaptarse a los momentos que corren y a los y a los formatos que están en boga me parece que bueno el papel lentamente va tendiendo a morir sobre todo en los medios medios gráficos revistas diarios entonces me parece que un poco la misión que tenemos nosotros como dibujantes es la de incorporarnos a la vida digital de los medios para no quedarnos afuera Instagram no rescata por ahí la posibilidad de hacerlo por más que se haga poco sí pero yo digo pensándolo como un laburo Instagram es es un espacio es una vidriera pero como laburo uno tendría que estar activo de la misma manera que en el papel en la vida digital de los medios ¿cómo sería eso? ¿dónde sería? publicando todos los días en la versión digital de los diarios y revistas y en sus redes digitales Instagram Facebook es un laburo de todos los días no hay un lugar al que vaya no es que perdió como se dice todos los días de la tele de la radio de los medios tradicionales la historieta o el dibujo gráfico es uno de los tradicionales es uno de los tradicionales cuenta algo distinto no es no es no es este comparable con el meme el humor gráfico ahonda en otros en otros temas o puede ahondar en otros temas toca y ofrece una mirada lateral de la realidad de la política y el meme es un primo es un primo borracho es un primo desalineado pero que sale primero pero rinde rinde y no rinde hay de todo pero bueno en el humor gráfico también hay de todo es un buen lenguaje el meme es un buen lenguaje pero a veces es alguien poniendo cara de yo cuando me llegue la boleta de gas no me hace gracia eso hay malos y buenos claro debe haber algún dibujante que tampoco pero digamos que el meme en general tiene una estética descuidada y vale más el repentismo que la hondura o la profundidad lo importante es que sea rápido que aparezca ahí pegadito con la noticia con el momento con lo que ¿tenés meme favorito? ¿reenviás memes o mandaste meme o tenés unos favoritos? ¿o stickers? no, pero los disfruto stickers hay ahí en el grupo nos mandamos varios de dibujitos de ustedes de todo desde Lacan haciendo un corazón hasta depende de lo que corresponda alguien que haga un tomate en vez de un corazón es como un lenguaje aparte el de los stickers esto para mí tiene algo de obrita de arte ya sea en una tira veo cuatro obritas de arte para mí hay algo más en lo gráfico no sé si si se piensa en la perpetuidad digo el meme es para el instante bueno por eso te digo acá la cantera en la que uno va a buscar el material para el humor gráfico es otra no es la del meme no es la de la noticia rabiosa la del momento es mirar ofrece un espejo el humor ofrece un espejo incómodo un espejo donde uno puede ver las partes que uno no quiere ver de uno mismo eso me parece que es labura sobre las conductas y ofrece como decía hace un ratito me parece una mirada lateral distinta un punto de vista distinto sobre lo que sea la política la pareja el amor sos material en psicoanálisis en la facultad de psicología de la ciudad de buenos aires sos material en algunas cátedras no sé si lo sabías la relación de pareja y la relación terapeuta no sé si te parecen parecidas es como que están muy abordadas en tu historia bueno hay hay un paréntesis hay algo son dos por empezar son dos hablando de cosas profundas hay una suerte esa es la famosa transferencia que hay entre el psicoanalista y el analizante se puede llegar a pensar como una relación amorosa en algún punto sí supongo que sí y después tiene muchas cosas muchas grandes diferencias porque eso que sucede ahí en un cuarto y con tanta intimidad volcada sin embargo se da entre dos personas que no se conocen o que por lo menos una no conoce nada de la otra es más desamor que amor se me ocurre porque es más el desencuentro lo que tocas mucho más hay algunas que son sobre el encuentro pero siempre es más divertido el desencuentro no sé mi lectura y la soledad o sea y el mundo interno es como que llega un momento que decís a veces uno dice tú te estás desnudo o sea deja de dibujar así porque te estamos viendo todos ponete algo bueno pero si uno piensa todo encuentro en el fondo es un desencuentro el amor es muy difícil después hay que lograr que ese desencuentro se termine convirtiendo con mucho trabajo y mucha dificultad en alguna clase de encuentro posible ¿seguís analizándote? sí siempre sí para mí ese espacio de psicoanálisis es un espacio de encuentro con uno mismo y de elaborar ideas pensamientos análisis permanente así que sí te creo preguntar una cosa es muy desde lo personal pero a mí de las tiras me pasó siempre me gusta imaginar lo que hay alrededor como tanto con el sinfín que tenía Clemente con cualquier cosa una casa no sé si en quien dibuja hay una idea de cómo es el alrededor o también está esa magia del sinfín no sé qué pasa en tu cabeza cuando estás dibujando algo no pienso en eso que estás diciendo está bueno que te pase eso nunca me pasó imaginarme al contrario busco como poner el foco al revés es como sintetizar el momento poner la menor cantidad de elementos posible la menor cantidad de palabras posible las palabras más breves que tengan menor cantidad de sílabas cosas de hacerlo lo más potente posible así pienso los cuadritos de humor gráfico alguna referencia para dar una idea de dónde están si es un interior un exterior si tienen dinero si no tienen dinero y después el texto lo más sintético posible estaba viendo que tenés muchos tatuajes yo creía que no por ahí te vi de manga larga o no sabía y pienso la presión al tatuador porque es arte gráfico al fin de cuentas es como que entre mal más a tu restaurante viene tute a tatuarse y el tatuador que te dice como no para dibujalo vos o traes un dibujo son dibujos tuyos el dibujo de él le dijiste estás arrepentido de alguno desde los 15 arrancaste con esto arrepentido de los que tengo por acá pero por parte la manga corta ya los tapa claro representan ese tute de 15 18 ahí está la historia y después esto me lo han hecho dos grandes tatuadores mirá lo que es este tatuaje ese es increíble es una obra de arte y me lo hacía mientras me hablaba de cine y yo sufría y pensaba concentrarte no te distraigas podemos no hablar no hay problema pero bueno un monstruo muy capo y qué onda con eso no diseñaste vos nada no 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 elegiste con la idea o elegiste ahí elegiste que de un cuadro fuiste pasando hoja este no llevé imágenes que había visto y que me habían interesado cuánto tardaste en elegir esas imágenes las 13 estrellas en el mundial no no pero fue previo previo al mundial yo tengo 13 estrellas previas al mundial son tres ausencias pero que me mando a la parte a veces y digo yo ya sabía que esto ya estaba está muy bien cuánto tardaste en elegir las imágenes porque también pasa eso viste que el que se quiere tatuar no las elegí más o menos rápido pero tenía toda una idea que después fui modificando me iba a hacer toda una manga y después me dio claustrofobia pensar en una en un brazo todo entintado entonces dije no ahí está ya estaba suficiente ¿seguís usando la silla de tu viejo? sí pero la tuve que este retapizar la tuve que retapizar sí porque ya era un desastre pero sí seguí dibujando ahí sí sí es muy cómoda muy cómoda lo hablámoslo otra vez pero el camino de hacer tu propio espacio diferenciarte cambiarte el nombre no tengo nada que ver a el fin de la peli es a un libro diciendo soy lo que soy y un poco porque me tocó estar ahí es espectacular no sé qué recorrido tiene ya pasó un tiempo de que hiciste el libro sobre vos y tu hijo sí 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 ya pasaron varios años ¿y dónde queda ese viaje y esa peli después de haber cumplido como ese círculo perfecto? yo estoy contento quedó un lindo libro que me gusta tener ahí para que en cualquier momento lo agarre Olivia la más chiquita y lo agarra ¿cuánto tiene? 11 ahora ya leyó todos o varios de los otros libros y a ese todavía lo logió un poco lo miró pero todavía no le entró pero me parece que queda un lindo material sobre todo para ella y bueno para todos ¿hay algo en ella que te conecta con tu viejo? sí es que es una gran dibujante y no para de dibujar y es muy muy talentosa y parece que agarra a ese lado o por lo menos tiene 11 pero anda a saber puede cambiar pero digo dibuja todo el tiempo le gusta mucho y consume historieta claro bueno alguna vez al Inier le había preguntado como ¿por qué dibujaba? no sé qué me dice vos también dibujabas no yo no sé dibujar de chiquito no dibujabas sí bueno yo seguí pero no es que soy bueno seguí y vos no seguiste y justo son los 10 años más o menos el momento en el que en general la mayoría abandona claro mi otra hija Dorotea a esa edad dejó de dibujar porque es cuando se empieza a tener como la mirada de la afuera pero es muy raro porque pienso mi hijo tenía un talento enorme para dibujar era llamativo como dibujaba dicen que salté una generación yo soy de madera por completo y lo abandonó y la verdad que uno quería empujarlo a dale te tocó como que te sale solo las cosas y no dibujó nunca más y Dorotea lo mismo muere o no muere ese talento también era muy talentosa dibujaba muy bien todavía dibuja bien y es una fina acuarelista y sin embargo dice no 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 me gusta agarró para otro lado y también hay que respetar sí no no fundamental ella de chiquita dijo no no a mí me gusta la moda yo quiero y hoy está estudiando eso de hecho perfecto con 20 años perdone mi diga no 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 preguntaba siendo papá de nenas en algún momento chiquita el tema del consumo de qué leen qué miran y cómo decís tipo no esto no ya sabés que te estoy hablando no no quiero esto o esto me gusta más o sea eso te lo planteabas de decir cómo marcarle la línea y más o menos sí y también aprendí a ser flexible y a que bueno por ahí de una edad viste los niños los niños quieren leer a Gaturro y bueno que lean Gaturro he comprado Gaturro pero sí yo he tenido uno firmado en casa bueno no lo pedí yo pero estaba y lo colgaron y dije y después van van cambiando esas lecturas ahora Olivia ahora estoy consiguiendo los libros de Calvin y Hobbes está está fanatizada con con Charlie Brown y con Snoopy que barro tiene 40 años 40 años 50 años 60 con Mafalda por ejemplo no se enganchó tanto digo bueno prueba entre dos años ahora viene una vuelta de tuerca con Mafalda vamos a ver qué pasa entre Campanella anunció una peli sé que hay un par de cosas produciéndose es un fenómeno global mundial hay un docu que se hizo hace poco sí participe en el documental después está leyendo Matías de Zendra está leyendo Eloisa de Max Aguirre ley un montón le gusta le gusta mucho la historieta qué producción que hay acá es espectacular tenemos muy buenos la verdad que tenemos muy buenos no sé comparado con a nivel latinoamérica me imagino hispanohablante muy grosso en materia de humor gráfico y de historieta en general somos una potencia mundial por supuesto está Estados Unidos está España Colombia también Brasil los europeos no Francia a ver no sé pienso en Tintino Belix esas cosas Francia sobre todo y Argentina Argentina ha dado grandes talentos ¿por qué? ¿cómo se explica? qué sé yo este quilombo que somos tan bardo tanto quilombo tan dura nuestra realidad y tanto talento en las artes en los deportes en la ciencia yo qué sé ¿se explica algo? ¿es muy porteño? ¿el fenómeno es más argentino? no porque hay qué sé yo por lo menos dentro del humor gráfico hay talentos de todas las provincias la explicación no la tengo no sé para mí hay algo de las crisis constantes de la melancolía de esta cosa tanguera que tenemos que está ahí por lo menos está en el amasado ese está todo eso que nos hace interesante digo para el resto bueno hay un libro nuevo de Tute para el que guste puede tener